Afuera se va la pelota, entraban varios a buscar el golpe de cabeza, vamos Peñarol, lateral que va a tomar el carbonero, sube, viento, vamos Peñarol, hay que ganar, hay que ganar, va a venir el lateral, va a venir el lateral, faltan 9 minutos, todavía hay tiempo, el balón para Cepelini, la para Cepelini, toca el balón hacia atrás, deja para Elizalde, vuelve a jugar por la derecha para el Cachila, va el Cachila, va a meter el centro, abajo para Canovio, la pasó mal Canovio, la buscó el Mota, la perdió, recupera el Vasquito, va el Vasquito, va Peñarol, cuidado Vasco que la perdés, dejaron para Cepelini, abren para Ramos, Juan Manuel Ramos que va, otro centro, que sale mal, el viento la lleva, igual la busca para Peñarol, Ventancur, Gargano, le queda la pelota lejos, Cruz, tiró, Viatri le va a pegar, no pudo, le pegó Canovio, rebotó, otra vez Viatri la bajó, el Vasco en el área, vamos, es esta Peñarol, el centro, la saca Barbosa, ataca Cepelini, otra vez por derecha, va Peñarol con el Vasquito, el Vasquito para Cepelini, centro de Cepelini, cabecearon, sacó la pelota Feni, la defiende Feni como puede y contragolpea ahora, llueve, viento, ataca Feni, larga pelota por el sector derecho, cuidado, busca cerrar el camino Peñarol, por este lado se viene el conjunto al Violeta, Mañobra Pereira, enganchó, cuidado, tiró al medio, busca rematar el hombre de Feni, pegó en el palo, se salvó Peñarol, bien, la robó el arquero, gol, gol de Feni, la tapó el arquero golpe y llegó el gol de Feni, de contragolpe apareció el gol del conjunto al Violeta, y bueno, a los 8 del final, cuando faltaban 8, apareció la jugada por la derecha, y el 18, Vega pone el partido 1 a 0, a 8 del final, tapó bien Volpi, no pudo, y apareció Vega para poner el partido 1 a 0, y bueno, Peñarol de atacarlo y de buscarlo, mal, termina malogrando de alguna manera las posibilidades y llega a este gol que evitó una vez Volpi, el palo primero, después Volpi, y al final de media vuelta, Vega la manda a guardar. Sí, una pelota cruzada con Peñarol lanzado al ataque, queda solamente con dos hombres atrás en la defensa, Pereira que, bueno, hace esa jugada y el entrevero en el que hay, pega en el palo y después de atrás llega Vega para terminar convirtiendo lo que es ese 1 a 0. Desarmado Peñarol en la búsqueda del gol, esa es la realidad, porque hasta ahí había defendido bien. Bueno, está perdiendo un a 0 Peñarol, faltan 7 minutos, hay tiempo para todo, para empatarlo, para ganarlo, el tema es jugar bien, pero ahora no estamos jugando bien.